ah ah pero ya le damos a quién la mata tu matadora que tiene un cementerio en las manos las fuertes, que hay en la gimnasio anda, sigue ardiendo que es un par de quinientos más una vía te queda va a aparecer ahí está la policía ya madre mía madre mía que por qué me voy a callar que estoy haciendo vídeo madre mía de la muerte hermoso mira si estoy temblando ya estoy ya por qué hay que ya te tropijo madre mía